Presidente del Senado, Embajadores, Secretaria de Estado de Cambio Climático, Secretario de Estado de Investigación, Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Presidente y Director General de la Fundación BBVA, Presidentes y Miembros del Jurado, distinguidos galardonados. Un año más, la Fundación BBVA nos reúne en una ceremonia que es ya un acontecimiento para la ciencia española y, por lo tanto, es un gran acontecimiento para la cultura y para la economía de nuestro país. Un año más, premiamos a figuras de talento extraordinario que han sabido ensanchar las fronteras del saber en ocho campos bien distintos que dan idea de la pluralidad de la aventura del conocimiento. En nombre de estos premios, Fronteras del Conocimiento, evoca la mejor tradición romántica de la ciencia, aquella que imagina a los investigadores como pioneros, como exploradores curiosos y perseverantes, como genios, en el sentido que dio al término el novelista Arthur Kossler cuando afirmaba que el mejor signo de la genialidad no es la perfección, sino la originalidad, la capacidad, precisamente, de abrir nuevas fronteras. El gran acierto de la Fundación BBVA es saber combinar este romanticismo que tanto nos seduce con un planteamiento radicalmente contemporáneo. Un enfoque que reconoce el carácter interdisciplinar del conocimiento, que subraya el papel del trabajo en grupo frente al individual y que pone el foco en los grandes retos de nuestro tiempo. Retos cuyo abordaje exige nuevo conocimiento, pero también exige nuevas actitudes y nuevos valores. Y es que las fronteras de nuestra civilización no son ya fronteras geográficas, o al menos no en la medida de lo que han sido hace miles de años. Hay otros límites para el progreso de la humanidad. Factores como el cambio climático y el desarrollo desigual, desde luego, pero también el abastecimiento de agua, el acceso a diferentes fuentes de energía o los cambios demográficos que en Europa se traducen en un envejecimiento preocupante y progresivo para nuestros ciudadanos. Acelerar la respuesta a estas grandes cuestiones, desde la investigación científica y la innovación empresarial, no es una tarea fácil, pero tampoco es algo que podamos dejar para más adelante, porque desde luego está claro que nos jugamos demasiado y nos jugamos demasiado, demasiado rápido. Y más aún si tenemos en cuenta que estas amenazas globales pueden entenderse también como oportunidades para economías, como la española, que necesitan con la misma urgencia encontrar nuevos nichos de competitividad y de empleo. Nadie duda de la necesidad de integrar la búsqueda de la excelencia investigadora y la creación de un entorno favorable a la innovación empresarial y al emprendimiento. Esta es la reflexión que, precisamente, subyace en la nueva Estrategia para la Unión Europea 2020 y que anima a las políticas del Ministerio de Ciencia e Innovación desde su creación. Ahora bien, este nuevo enfoque supone romper algunos prejuicios que, al menos en España, todavía persisten en la comunidad científica y empresarial. Exige superar una frontera que todavía para algunos parece infranqueable, la frontera que separa la ciencia de la innovación. Y permítanme que me detenga un momento en esta cuestión, recuperando una anécdota histórica recogida por el profesor José Manuel Sánchez Rón, que hoy nos acompaña hoy aquí, y que lo recoge en un libro llamado Ciencia, Política y Poder, publicado precisamente por la Fundación BBVA. En agosto de 1798, cuando el poderoso ejército francés conquistó Egipto, justo un mes después de la conquista de Egipto, Napoleón, Napoleón Bonaparte, propuso la creación de una Academia de Ciencias. Una Academia de Ciencias a imagen y semejanza del Instituto de Francia, que era, precisamente, una de las joyas de la corona de la Nueva República Francesa, y una institución de la que el emperador se sentía especialmente orgulloso. El Instituto de Egipto estaba llamado a ser una institución importante, como muestra el nivel de los académicos que formaban parte, el matemático monje o el químico Bertolet, y el hecho de que el propio emperador aceptara ser el vicepresidente de esta institución. Y el contraste de estas cuestiones iniciales que formuló Napoleón, con las que plantearon los propios académicos, refleja, yo creo que muy bien, el supuesto divorcio entre la búsqueda del conocimiento puro y las necesidades prácticas de la economía y de la sociedad. Y estas son algunas de las cuestiones que formularon las distintas partes. El emperador Napoleón propuso a la academia que la actividad de la academia pudiera contestar, de alguna manera, a través del avance de su ciencia, a cuestiones como si podría purificarse el agua del Nilo, si era más conveniente para Egipto los molinos de viento o los molinos de agua, o si podría fabricarse pólvora en Egipto. Las tres primeras cuestiones que plantearon los insignes académicos de la ciencia eran cómo podría transportarse la pesada figura esfinge de piedra de Isis, cómo podrían conservarse los esqueletos de los cocodrilos, y esta que es mi favorita, por qué no vuelan las avestruces y si no vuelan, por qué tienen alas. Y esta reflexión creo que podemos extraer una anécdota que es bien sencilla, pero que creo que nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia de los retos actuales planteados para la ciencia y la innovación. Los retos planteados son tan grandes, tan complejos y tan urgentes que no podemos dedicar tiempo al debate sobre si es conveniente apoyar la ciencia o apoyar la innovación. Yo creo que afortunadamente a estas alturas del siglo XXI este ya es un falso debate. Desde la consolidación de la política científica moderna a mediados del siglo XX existe una tensión permanente entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Y es un debate que podemos encontrar en todos los foros que busquemos. En Estados Unidos, con la National Science Foundation, desde su fundación en 1947 empieza este debate. La propia evolución de los programas marco de I+.D. de la Unión Europea, la Comisión Europea también ha ido introduciendo progresivamente nuevos elementos para, de alguna manera, paliar este debate. Y por desgracia, este debate a menudo se convierte en un diálogo de sordos en el que los científicos lamentan la falta de visión de los empresarios para con la ciencia y los empresarios lamentan la incapacidad de los científicos para entender las lógicas de mercado y cómo hacer posible, cómo traducir estos resultados científicos en productos y servicios competitivos. Cruzar esta frontera, esta frontera, presidente, y creo que está muy bien hablar siempre de fronteras, que exige algo más que trabajar, trabajar para conquistar esta frontera, trabajar para traducir esta transferencia, para la transferencia de tecnología, la valorización del conocimiento, porque no se trata más de propiciar más incursiones ocasionales de investigadores en proyectos de cooperación con la empresa, ni de aventuras exploratorias de las empresas en el campo de la I más D. Se trata de que nuestra normativa, el diseño de las instituciones científicas y una parte importante de los recursos, trabajen por una cooperación sistemática entre quienes tienen capacidad de producir nuevo conocimiento y quienes tienen la capacidad y el deber de aplicarlo. Una cooperación que reconoce el valor intrínseco del conocimiento y que sabe que una parte de los resultados de investigación son impredecibles, pero que no se conforma con que los mejores retornos sociales y económicos de nuestra ciencia surjan de forma espontánea. No se trata, por tanto, de agilizar simplemente la frontera, sino precisamente de disolverla, de disolver estas fronteras y de permitir la libre circulación del talento y de las ideas sin prejuicios, con transparencia, con unas reglas del juego claras para todos y respetuosas entre lo público y lo privado. Este ha sido el propósito del Ministerio de Ciencia e Innovación desde su creación en abril del año 2008 y este, sin duda, uno de los mayores activos de la nueva ley de la ciencia, la tecnología y la innovación. Desde hace 25 años, una generación de investigadores y gestores, transitando el camino abierto por la ley de ciencia de 1986, ha protagonizado el espectacular crecimiento que ha situado a España como novena potencia científica a nivel mundial. La ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, recientemente aprobada, una ley de 2011, ensancha ahora este camino y da más posibilidades a una nueva generación de investigadores, emprendedores y profesionales de la innovación. En su mano está, en buena medida, la responsabilidad de construir una España en la que el conocimiento sea el motor del desarrollo y el crecimiento económico. En su mano está la posibilidad de impulsar una cultura en la que las fronteras entre la ciencia y la innovación se diluyan definitivamente. Podemos superar las fronteras internas entre los que trabajan por el conocimiento, pero siempre nos quedarán, afortunadamente, fronteras externas hacia lo desconocido. Siempre quedarán territorios por explorar y nunca podremos saber de antemano si de su exploración obtendremos alguna compensación adicional a la de satisfacer nuestra curiosidad. Un reportaje reciente de la revista Nature, de esta misma semana, nos recuerda la dificultad de calcular el valor de las inversiones en ciencia, la enorme complejidad metodológica y de los muchos errores que hay detrás de los intentos de justificar los retornos económicos de la investigación. Debemos avanzar sin duda en la mejora de las métricas dentro de una cultura de rendición de cuentas que es parte del compromiso democrático que el sistema de ciencia e innovación tiene con el conjunto de la sociedad. Pero en muchos casos, el mejor argumento para seguir explorando las fronteras del conocimiento no surge de un cálculo de rentabilidad a futuro, sino de constatar que algunas de las mayores innovaciones del siglo XX surgieron sin haberlas buscado, detrás de proyectos de investigación no orientada. En su libro, Los tónicos de la voluntad de don Santiago Ramón y Cajal, un científico romántico y pragmático, a la vez reflexionaba acerca de esta nueva frontera que se abre con cada hipótesis científica en un pasaje memorable con el que me gustaría concluir mis palabras de hoy. Decía el profesor Ramón y Cajal, decía, se ha dicho de ellas, de las hipótesis, que son el primer balbuceo de la razón en medio de las tinieblas de lo desconocido, la sonda tendida en el misterioso abismo, el puente, en fin, aéreo y audaz que junta la playa familiar con el inexplorado continente. Muchas gracias.